Llevo tanto tiempo navegando en tus recuerdos y escuchándote en la misma canción La que cantamos tantas veces bien borrachos en nuestro bar Y aunque la neta no me acuerdo como termino esta noche Sé lo bien que la pasamos los dos Porque contigo se paraba el tiempo y ahora no sé cómo olvidarte Y es que no quiero que me veas así llorando sin razón Diciendo tantas cosas que nunca sentimos los dos Tengo tantas ganas de decirte que te quiero Que lo dejemos todo y empecemos desde cero Pero no te voy a llevar ¿Por qué no? No me queda batería en el celular ¿Por qué no me vas a contestar? Y hace un año y medio que me subiste a tu historia Tú bien sabes fuimos la sensación Por más que hablaran de nosotros nuestro amor era más importante Esos recuerdos hoy me matan, se apoderan de mi mente y me coagulan dentro del corazón No sé cómo fui tan imbécil de dejar que esto se me escapase Y es que no quiero que me veas así subiendo en ese avión Quiero decir tantas cosas y ninguna de ellas es adiós Tengo tantas ganas de decirte que te quiero Que lo dejemos todo y empecemos desde cero Pero no te voy a llamar ¿Por qué no? No me queda batería en el celular ¿Por qué no me vas a contestar? ¡Hey! No me voy a llamar para decirte que te quiero Y si muero de ganas de escuchar tu voz de nuevo Pero no te voy a olvidar Porque yo, yo no dejo de pensar en nuestro bar Porque no sé dónde iré a parar Tengo tantas ganas de decirte que no quiero Que lo dejemos todo y empecemos desde cero Pero no te voy a olvidar Porque yo, yo no dejo de pensar en nuestro bar Porque no sé dónde iré a parar